¡Gracias por ver el video! ¿Vienen más días de mucha montaña para usted? ¿Piensa defender esta camiseta hasta el final? No, 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 el objetivo es ser apoyo a nuestro líder Kizerloski, por ahora descansar un poco e intentar la próxima semana que es bastante dura y seguir intentándolo y no desfallecer. Hoy es mi día y pensando siempre en mi familia y en todas las personas que me han colaborado durante todo este tiempo, he dado todo, al final me he quedado sin fuerzas, pero lo importante es haberlo dado todo y sí he fallecido, pero lo importante es que he quedado sin nada. Felicitaciones Julián y Ulti para terminar, un saludo a Colombia que está muy pendiente de usted acá en Revista Mundo Ciclístico. Gracias a ustedes y saludar a toda la afición del ciclismo colombiano, en especial los subolivarenses.